¡Ay, falta uno! ¡Uno, banda! ¡Uno y ya dos al por diez! ¡Uno más! ¡Y un tiro queda! Venga, esta es como la Sweet Bonanza, pero tiene más multiplicador. ¡Hijo de tú! Ocupamos cuatro de esos. Perdón por la gritadera. Tres dólares, lo Volcano. ¿Juegaste aquí que para vos hay suerte, principiante? Sí. Pregúntale a Anu. Anu ganó el primer torneo de Bros of Olimpo sin haber jugado la máquina que eligió. ¡Uy! Presiento que nos va a conectar solo. ¡Ven nomás, ven nomás! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Presiento que nos va a conectar solo. ¡Pum! Así se predicen las cosas. Mi DNI. Valentino, el dólar es caro en Argentina, hermano. Los chistes tienen que ser de jardín. No. ¿Puedas probar las tres de Dancin? ¿Qué se llevó el ganador de torneo? Se llevó 20 dólares. A ver, estamos de 12 pesos. Es como si fuera una compra de 1,200. Pragmatic, discúlpame, pero no me has dado nada. Toma, es caro. ¡Ahí va! ¡Listos! Manden sus buenas vibras en el chat. ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Está muy rápido! ¡Ay, por sí! ¡Ven nomás lo que va a pagar ahí! ¡1,242! ¡Nos vamos para arriba! ¡Hijo, lo hubiera pagado! Por eso me gusta esta máquina, porque el multiplicador sale más grandes que los de Big Bonanza. Ahora es que pague. Pues ya pagó, compadre. Ya se rompió. Vamos para arriba otra vez. Si llegamos a 15,000, hacemos el baile. ¡Qué bonita línea! Esa no paga y se toma. ¡Ojito, ojito, ojito! ¡7 de 10! Otro por cien, otro por cien. ¡Está bien! ¡1,311! A ver, vamos a hacer algo. ¡Me la voy a jugar! ¡Rueguen a que caiga dorado! ¡Ahí va! Sin miedo al éxito, papu. ¡Les encanta! ¡Ustedes les encanta que haga este tipo de cosas! ¡Díganme sí o no! ¡Ahí va, señores! No creo que vaya a caer, pero esperemos que nos dé 10 dorados. ¡Ahí va! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, 10! ¡10! ¡Ay, güey! Pensé que no, no le iba a dar. ¡Oh, ahora que pague! Yendo directo a la pobreza. Gracias por su actitud. ¡Vamos, que le rompemos! ¡Puro panda, puro panda, puro panda! ¡Oh, excelente! ¡Colect! ¡Un colect, un colect! ¡Colect! ¡O una monedota! ¡Bien ahí! ¡3! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Una monedota de 500! ¡Hazme caso, te lo dije! ¡Otro, otro, otro! ¡Tres! ¡No, uno, uno, uno! ¡Un colect! ¡Nunca he visto un colect! ¡Hoy lo vas a ver! ¡Gracias! ¡Ah, pero el por 50! ¡2,000 pesos y llegas a 8,000 seguidores hasta el 15 de septiembre inicia hoy! ¡Va! ¡Hasta el 25 mejor! Porque el 25 cumplo años. ¿Qué onda, Luciano? ¡No, todo bien! El que tenga miedo a morir, que no nazca. ¡Tenemos 14 tiros! ¡Uy! ¡Hora! ¡25! ¡20! ¡Que nos dé otro 5,000! ¡Por 5,000! ¡Tranquilo, tranquilo, BF! ¡Uy, ojito ahí! ¡Pan! ¿No, cómo se llaman? ¡Pombas! ¡Bien! ¿Ven? El que no arriesga, limón el de Cain del Cierre. ¿Cómo va la... ¡Gracias! ¡Bien! ¡Qué rico! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Dale oportunidad a muertos! ¡Puede ser, patita! ¡Puede ser, muertos! ¡Panda! 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 ¡Monedas! ¡Uy! ¡Cango verde o azul! ¡No sé qué es el otro! ¡No, güey! ¡El otro es un pájaro! ¿Cuántos te costó los juegos? ¡700! ¡Pumba, pumba! ¡Otra monedas! ¡Casi! ¡O más juegos! ¿Qué ocupamos? ¡Ojito! ¿Azules, azules, azules o pumbas? ¡Bien! ¡Esta no paga! ¡Esta no paga, Kike! ¡Kike, no! ¡Pum! ¡Más, más, más! ¡Pum! ¡Más, más, más! ¡Pum! ¡9, 60! ¡9, 60! ¡Esta no paga, dice Barto! ¡Último tiro, señores! ¡Nos pagó lo que nos quitó el hijo de su madre! ¡Uy, pumbitas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien, mi querido Bambú! ¡Nos subimos a 8 otra vez! Juega Tarzán 1 a 7 en Argentina Yo sé Es que tuviste suerte Es el lot Traga más que mi ruca Es el Ariel Pues es que las maquinitas son de suerte ¿Son pesos argentinos? No, son mexicanos Club Tropicana paga ¡5, 5, 5! ¡Uy, güey! ¿Cuánto está bien? ¿Cuánto está bien? ¡Ey, tranquilos! Ahí va Voy a rechazar Y ustedes me van a decir Los cofres yo los cuento así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y luego 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Hoy gané 40 mil Entonces está pagando Pragmatic ¿36 pesos? ¿Cómo que 36 pesos? ¡Oye la vejita! Ya dijo 11 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ¡Bien ahí! 7 2, 4, 6, 7 ¡No! Quiten al que dijo 7 4 1, 2, 3, 4 ¡Bien ahí! 3 1, 2, 3 10 por 4 ¿Qué hacemos? Agárralo Quique abre la 6 ¡Go! De ninguna manera ¿Lo agarro o lo rechazo? Yo digo que está perfecto 10 por 4 No nos va a dar 15 ni de chiste Tómalo Agárralo Ahí está ya Ya la banda dijo que lo agarre No has cubierto el dinero Ya lo cobré Nada más que compré bono de 800 Pongan atención por favor Ay Cracken Por favor Haz algo bien Con tus tiradas Dame un Wild De volada Dije Wild Gracias Otro Si quieres ponte más lejos Che Wild Mira Dale, dale Ahí se ve bueno ese Proba Gates Ya pícale al maldito botón Y dice que no es válido Ok Néstor Néstor Ponle más 54 9 Y luego tu celular Para que te deje registrar Si tienes problemas todavía Mándame mensaje en Instagram Acá, 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 acá Un ovo dorado Uy, que chulada Se me hace que nos va a dar profit ¿Dónde está Peter Parker? Ah, es que yo ando de Spider, mamá ¿Ese pagó algo? Compramos por 800 ¡Sí, pagó! ¡Uy, qué bonito! Hijo de tú ¡Bien! ¿Dos mil morlacos? Si ganas mil de carga cada uno Muy bien ¡Muy bien! El problema de esta máquina Es que es carísima La de Duel A ver, vamos a jugar en una normalita Bueno, espérate Creo que la puedo jugar por 500 540 ¡Venga, pidan Wilds! Big Amazonas Amazonas ya la jugó Ah, pero no nos dio el bono, ¿verdad? Necesito Wilds Necesito Wilds Pero juntitos Dale Me gusta que sean por 3 Uno aquí GG ¡Ay, güey! Se va a subir Empire Goldki ¡Qué hermoso! ¡Mira nomás! ¡Ve nomás! Top Symbol Bueno, más o menos ¡Pum! Bien, recuperamos 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 Mira que antojado Como antoja esa bebidita Uy, 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 uy Ahí viene Chuy En Argentina Ya son la 1 a 20 Oiga, sí Ya, ya vamos a cerrar No, no es cierto Porque hay gente mexicana También que está viendo el stream ¡Ah, qué chulada! Por eso me gusta esta No me gustas Pero oye, está pagando mucho hoy Sweet Bonanza Es que no están funcionando Las Sweet Bonanza Intentamos jugar en la A las 7 de la noche Que hice el stream Y no estaban No estaban funcionando Señores, qué hermoso pago ¡Pum! Bien Bien Último tiro Empire Gold 1500 Milky O sería Kike Max Power, ¿no? Kike Apuestas Slots Kike El Destripador Rodríguez Kike y el Misterio de Pragmatic Kike y el Misterio de Azkaban ¿Cómo se llama? Las Wins ¡Ah! ¡30 pesos! Entramos de 20 Entramos de 20 Tranquilízate Tranquilos Ahí va El Kikasino Kike más Wins ¡Uy! Por 12 ¡Qué rico! Eh... Sandías entran ¿Azules? ¡Uh! ¿Cuánto es? ¡Bien! El Kikasino No paga Hincha de Rive Ponete Oile, oile el Tom Escobar Kike Suerte Clips ¡Venga que nos levantamos! ¡Platanitos! Kike Plátanos Ahora sí Una bomba 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 No mancha Por 10 Bien Ya llegué Ya llegó el Orchid Si andaban preocupados Bien Bien ¿Uvas? No Plátanos Bien Por 3 Las uvas Otra vez ¿Y qué apuestas? Ya existe Kike Apuestas Rodolfo Rodolfo Último tiro Super Mega Win Rack Martin Rack Martin Nunca paga el último Nos levantamos señores Club Tropicana ¿De dónde sos? Primera vez que veo tu directo Lucas Bienvenido al directo Soy de tu corazón No, soy de México Pero Suscríbete por favor Apóyame Necesitamos llegar a 5 mil mañana Para tomar Fernet Todos juntos Por favor Club Tropicana Compra de 900 Venga Suerte Toda la suerte del mundo Nadie diga que no paga Todos digan que va a pagar Para que nos dé Retriggers y todo 1, 2, 3 Ya se fue Ya se fue Dame 4 Scanners Dame otro Dame otro Dame otro Dame otro Mi predicción es que da 500 Dice Ismael Vega Hoy se gana Paga Si paga Te va a pagar Eso bandita Si me gusta Que sean positivos Venga 10 tiros del Pescador este Que se fue a las alabamas Rompase Bien Aunque no dio nada Pero Uno tempranero Está bien Bien Otro Bien Bien Va perfecto Uno por juego Estaríamos del otro lado Dame otro Dos seguidos De una vez Bien Vamos que recién llegamos Va a pagar Eso Eso Todos digan que va a pagar Ahí vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Para arriba Ay wey se ve muy feo Eso Dame Lo pueden editar No limit Está rota Va 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 Un pescador más Y nos vamos al Al por dos Y mira Mira el fuego Vamos Vamos Que se rompe Bien Bien Se gana hoy Dale suerte Ya estamos en el por dos Nos ha dado un pescador Por Por tiro ¿Verdad? Tira otro Si señor Vamos para arriba Ya toca Un pinche Max Win Digo Un Che Max Win Che Max Win Un pescador dije Bueno es que el pescador Se fue a pescar Pero otra cosa Ay 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 pensé que era esa Venga Este No sé Pues como le se llama Jimmy o que Una Uno más Uno más Para estar tranquilo Cuatro cincuenta Cuatro cincuenta Ahí van los por dos Ocupamos más Que no son pescadores Barmans Barman No me hagas esto Pragmaty Empezaste muy bien Ay ay Bien Uh Eso va a pagar excelente Mira Ochocientos Llegaste al X10 No Espérate Espérate Ah Llegas Si Macarena Esa es la actitud Así todos visualizando Que llegamos al X10 Ay Alex Ya la cajeteo Alex Ahí Venga Dos más Si Uno más Uno más Llegamos al X3 Bien Quique Venga Bandita Apoyen Apoyen Uno más Uno más Como quiera ver este profit Mil setecientos cincuenta Uno más Uno más Uno más Uno más Banda Concéntrense en Uy Uno Oh Si Bien 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 Es la energía Quique Venga Me estoy mareando Tanta energía Me está Imagínense que quede desmayado En un stream Con un millón de visitas Ahí Dame otro Para estar tranquilos Para el 10 Llegaremos al 10 Banda Uno más Aquí Uno más Hijo de tu Mauser Se rompe Si llegamos al por 10 GG My friend Ay Güey Aunque nos de un Dame Dame Cuatro Bien Cuanto es ahí Trescientos Bien 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 Suerte Quique me dio like Lo sentiste Ay La gente que le está dando like al video Yo lo siento en la silla Así que denle like y suscríbanse Si se suscriben se siente más fuerte Vamos Tres más Tres más Si se puede Venga Tropicana Uy 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 otro Hijo de tu Faltan dos ¿Verdad? Dos Este Barmans más Dos Dale Dale Se ve todo el éxtasis ahí Dale Ay ¿Quién le dio like? Dos mil trescientos Dos más Dos más Dos más Juntos Ay Falta uno Uno banda Uno y ya dos al por 10 Uno más Y un tiro queda ¿Cuál es la táctica? ¿Jugar fuerte? La táctica es aventar buenas vibras A ver Concéntrense todos Necesitamos que visualicen al barman Aquí en la que sigue Una Dos Tres Todos Concentrados No Ya no sale Estuvimos así Así Pero vean lo que pagó Dos mil Cuatrocientos Noventa y siete Muchas gracias Si te gustó el video Dale like Y suscríbete Lo voy a subir así el clip Se rompió Lo voy a subir así el clip Lo voy a subir así el clip Lo voy a subir así el clip